Si quieres ir al azar a las bolas de moreno Si no quieres ir a pie en silla la guajolota ¿Qué te parece? Vai, vai, vai Very good, very good, very good Very, very, very good Al subir por el cincho me se ve con el tapojo Y a mitad de cojinillo me encontré con el del bajo ¿Qué te parece? Vai, vai, vai Very good, very good, very good Peri, 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 go En una tinaja de agua un vaquero me encontré Dándole agua a su machete y apilando a su caballo ¿Qué te parece? Vai, vai, vai Very, very good, very good, peri, 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 go Con mi carabina cargada de chicharrones Con quien le tiro a los patos corazón ¿Por qué estás triste? ¿Qué te parece? Vai, vai, vai Very, very good, peri, 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 go Música